Tengo malas noticias ¿Qué pasa, doctora? Su hijo nacerá sin brazos ¿Qué? No, doctora, no puede ser Lamentablemente es así, mírelo acá No, doctora, dígame que no es cierto Esto tiene que ser un error No, no lo creo Ay, doctora, acabo de romper bolsa Tranquila, decida lo que decida Voy a ayudarla Bueno, yo quiero tener a mi bebé Ayúdeme, por favor, quiero tener a mi bebé Perfecto, voy a preparar la sala de parto Gracias, doctora ¿Milagros? Estoy en trabajo de parto No, no puede ser Tengo que buscar a la doctora Fuje, fuje Un poquito más No puedo más, doctora, me duele mucho Fuerza, mamá Ahí veo, ahí veo La cabecita, ya sale Me duele, doctora ¿Qué pasó? ¿Le falta algo más? No lo puedo creer ¿Qué le falta, doctora? ¿Qué pasa? No, ocurrió un milagro Su bebé no tiene ninguna malformación Está completo Tiene los brazos, doctora Ay, es un milagro Ay, es un milagro Ay, no lo puedo creer Gracias, Diosito Gracias Gracias, doctora Esto es un milagro Ay, menos mal ¿Qué pasó? Que esta radiografía es para los estudiantes de pasantía ¿Cómo? Claro, se usan como ejercicio para identificar los casos de malformación congénita En el día de hoy vamos a trabajar con malformaciones ¿Alguien sabe lo que son? ¿Fernando? Sí, creo que es cuando algo no se está formando bien ¿No? ¿Dije algo malo? ¿Usted quiere ser enfermero? Sí, profe, pero pasa que... Explíquelo con un ejemplo para entenderlo mejor Una malformación o defecto congénito es un problema que ocurre dentro del cuerpo de la madre cuando el bebé se está desarrollando en ella Por ejemplo, ¿qué tipo de malformación observamos acá y acá? No, no veo nada Pero es que está muy claro En este caso, el tipo de malformación es que el bebé no presenta brazos ¿Qué? ¿En serio? En esta situación es la madre 100% responsable de si quiere tener ropa Dios mío, eso lo explica todo Pero doctora, ¿cómo llegó a esa radiografía a su consultorio? Gabriel, ¿estás ocupado? Sí, estoy yendo a una clase para pasantes Una de capacitación ¿Podés creer que uno no me supo reconocer una malformación congénita? Es la segunda del día Pensé que por ahí tenías un ratito Para divertirnos Bueno, por ahí puedo retrasar unos minutos la clase Dale ¿Podemos tenerse un paciente? Sí, me olvidé por completo Después le seguimos Dale Hola, ¿tengo turno con la doctora? Sí, adelante La doctora la está esperando Este... Se debe haber traspapelado Eso mismo Son muchos pacientes Muchas radiografías Puede suceder Bueno, igual eso ahora no importa Eh, denme a mi bebé, doctora Claro que sí Por suerte llegamos a tiempo Tenía miedo que hubiera decidido... Interrumpirlo Exacto No, jamás Este es el momento más feliz de mi vida Estoy muy agradecida Por suerte todo salió de la mejor manera Mejor de lo que esperábamos Gracias, doctora Gracias, doctor Doctora, mi hija Milagro y yo estamos muy agradecidas ¿Milagros? Sí, le puse así para usted Qué hermoso Gracias No, a ustedes Que estén bien Adiós 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 Usted sí que es una inspiración para las personas, doctora, ¿eh? Esto que pasó no puede volver a ocurrir, Gabriel Está interfiriendo nuestro trabajo ¿Se está hablando de los estudios o de nosotros dos? Ambas cosas Pensé que... ¿Que era real lo nuestro? Sí ¿Te lo creíste? Perdón, ¿se está riendo de mí? No, mentira, es un chiste ¿Seguimos con lo que habíamos iniciado? Bueno No, mentira, es un chiste No, mentira, es un chiste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.